Durante todo el viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vamos a tener lo que denominamos Black Friday, un día lleno de promociones y de descuentos, que van a ir desde un 20% hasta un 40% de acuerdo al producto de que se trata. Bien, bien. Estamos hablando de todos los productos, obviamente, que tienen que ver con los anexos de farmacia, no medicamentosos, ¿no? Exactamente. Todo lo que es perfumería, cosmética, higiene, elementos de higiene personal, lo que son productos para bebés, para mamás, bueno, todo lo que no es medicamento, o sea, todos estos productos van a estar con descuentos, que van a variar entre un 20% y un 40%. Bien. Solamente hay que ir a la Mutual, se puede efectuar la consulta vía WhatsApp, se puede consultar por redes sociales, ¿cómo se manejan, Marcelo, en este aspecto? Sí, sí, sí. Se pueden hacer las consultas vía WhatsApp, por la línea que tenemos habilitada. Bueno, ¿la querés recordar? Sí, es 575-778, si mal no recuerdo. Ahí los chicos al toque le van a responder la consulta que tengan, o si quieren hacer algún pedido también lo pueden hacer. Después nosotros se los podemos acercar hasta su domicilio sin ningún tipo de costo. Y bueno, siempre esta promoción está vigente durante todo este viernes, siempre y cuando la compra se efectúe contado efectivo o con alguna tarjeta de débito. Bien. Ese es el único requisito que hay. Bien. ¿Contado o débito? Exactamente, sí, sí, durante todo el viernes. Bien. Marcelo, ¿eligieron por alguna razón en particular la fecha del 11? No, no, no. Simplemente lo ponemos como para tener una mejor llegada a la gente, para que la gente pueda aprovechar los precios. en una situación en la cual está todo medio complicado, bueno, estamos tratando de generar nuevas propuestas para que toda la gente pueda aprovechar en un momento complicado y ofrecer buenos precios. Está muy bien, está muy bien. Qué buenas iniciativas en este tiempo, ¿no? Donde la gente está tan deseosa de algún pequeño descuentito porque los bolsillos están un tanto flacos. Sí, 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 los bolsillos están flacos, la economía está complicada, pero bueno, uno siempre tratando de generar una nueva iniciativa para colaborar y tratar de hacer, de ofrecer productos a un bajo costo, accesibles. Así que, bueno, esperemos que la gente lo pueda aprovechar, se acerque o nos llame por la línea telefónica. Así hacen todas sus consultas que quieran. Estamos a la disposición de todos. Muy bien. ¿Cómo marcha la farmacia online? Otra iniciativa que han tenido ustedes que había arrancado muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, realmente está funcionando muy bien. La gente ha respondido de una manera excelente. Estamos vendiendo online a través de pharmaonline.com. Así hay una cantidad inmensa de productos de todo tipo. Así que pueden hacer la compra directamente online en la página con los medios de pago de cualquier tarjeta de crédito o débito, cualquier tipo de tarjeta nacional. Así que, en la cual también hay una inmensa cantidad de ofertas, de promociones, continuamente se van modificando. La verdad que es un canal de venta muy bueno. Los tiempos de entrega son muy buenos también. 24, 48 horas. Por ahí puede haber un poquito más de demora, de acuerdo a... Digamos, nos ha pasado que por ahí, con el tema este de las restricciones en la circulación, por ahí se van demorando, de acuerdo a cómo viene la cuestión. Pero generalmente los tiempos de entrega son muy buenos. Sin costo... La entrega, el envío no tiene costo. No tiene ningún tipo de costo extra. O sea que el precio que figura el producto en la página es ese y no se paga absolutamente más de un peso por nada.